Música Cuando yo tenía dinero me decían Don Tomás Ahora que no tengo nada me dicen Tomás, no más Esa es la ley de la vida, lo digo de corazón Vino amigos y mujeres, me sobraban de amonto Así es como yo lo siento y en mi modo de pensar Que este mundo nada traje y nada me dé llevar Por lo pronto con las otras ya dijiste pues ya va Que a mi no me asusta nadie por algo era Don Tomás Así es como yo lo siento y en mi modo de pensar Que este mundo nada traje y nada me dé llevar Música 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 Música